Un poquito, un poquito No somos tranquilos, no somos nada más No es fuerte, no es fuerte Oye, oye, oye Un marido Señor 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 ¡Oye! Te tengo ahora, ahora, por favor me lloras, por favor me lloras, por favor me lloras. Un poquito pero no tengo nada. No vaya, vaya. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Bien, madurez! ¡Bien! ¡Bien, madurez! ¡Bien, madurez! ¡Bien, madurez! ¡Bien! ¡Bien! Ahí estaba pagando la corrió en la comida. Oye, oye. Oye, oye. 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 Dile que yo te quiero alcanzar, me mando un plato que ahora Yo pensé que mi hija fue, mi hija de cara, yo me mando sana Y dije que yo te voy a comprar, yo me mando, y dije que era mi hija Me corto de la ley y la paz, aunque por ti, mi hija yo pierda Oye mi hijo, oye y mi hijo, mañana el salto rico y y y y y y y y es un regalo el día de los papás el día de los papás el día de los papás oye vas a reírte cuando te encuentras cuando te encuentras que cuando tu escuela me venía yo no amo más que no sé los dos días desde este lado No te doy 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 No te doy